hola amigos y amigas bienvenidos a otro vídeo más hoy les quiero compartir que ya tengo tomates para hacer una salsa y también tenemos chile ahorita les enseño miren qué lindos tomates tenemos tengo de tres creo son tres o cuatro diferentes tomates les muestro para que vean que nosotros podemos cultivar nuestra propia comida en casa yo las más de las matas las tengo en macetas no es necesario que tengamos terreno mucho espacio para plantarlas en macetas también podemos plantar las matitas de tomate o chile lo que sea también he puesto cilantro y cebollas a sembré también pepino ahí mismo tengo la mata de pepino a un lado de las matas de chile y el y el cilantro pues ya está pasando miren aquí tenemos chile también ahí tengo ahí mismo tengo otra mata de pepino también pepino ya hemos juntado bastante miren ahí están las cebollas pero no han crecido mucho por ahí tenemos más tomate y bueno pues miren esto es lo que yo junté todo esto es lo que obtuvimos y todavía vamos a recoger más después bueno espero que les haya gustado el vídeo cortito y gracias por ver adiós